Sabes que yo soy, quien pudo amarte, hoy ya no, déjame Hola, estoy en un hermoso lugar, estoy aquí en el centro en downtown Es un lugar que me encanta, me fascina porque puedes hacer biking, puedes hacer rollerblading Puedes caminar si quieres, tomarte un helado, lo que sea Y hoy que traje a mi amiga Doris, ella me acompañó a hacer este trail No fuimos muy lejos, pero es un camino bien rico que se disfruta demasiado Y en el camino nos perdimos, obviamente, no sé por qué Pero en la pérdida encontramos o conocimos a un chico bien interesante Nos dio su tarjeta, por supuesto que lo voy a llamar y le voy a mandar un email Porque ¿qué creen que es lo que él hace? Él hace investigación, hace research de insectos Y ya nos estuvo comentando algunas de las cosas que él hace aquí en Calgary Y por supuesto que voy a hacer un vlog con él Lo voy a convencer, no sé cómo, y vamos a hacer un vlog con él Para que él nos pueda instruir en todo el estudio de los insectos Es falamos del clima espectacular una vez más, es clima de verano Aquí en Calgary, por eso la gente sale todo el tiempo a hacer actividades outdoors Porque bueno, este clima no se puede desaprovechar Gracias por acompañarme una vez más y los dejo con la bonita experiencia que tuvimos Y por supuesto que nos vemos en el siguiente vlog Bye Dígale hola Dígale hola Estamos aquí, Dory ya está poniendo ahí a Lian Uy, está lindo Lian, dígale hola Dígale hola Dígale hola Tiene que ponerse en su cajita Sí, estamos ya listas para hacer biking, estamos aquí, lo que me gusta de este lugar es que está muy, bueno, está en el centro de la ciudad, rentas tu bicicleta, ya nada menos estamos alistando para ir, les vamos a enseñar, este lugar me encanta porque aparte de estar cerca de mi casa, porque está en el centro, está lindo, vamos a sacar aquí a Doris para que salga, está lindo, vamos a ir al río, el clima está espectacular, me encanta que este año en mayo ya tenemos clima de verano, entonces estamos en, bueno, yo traigo shorts, Doris trae leggings, entonces, bueno, espero lo disfruten como nosotros. ¿Sí, tú me sigues? Bueno, vamos a ponernos acá, la bici, espérame. Ah, ya, está perfecta. Vente, ¿quieres izquierda? ¡Ay, no hay para la izquierda! Cónchale, bueno, vente de este lado, mira. Ah, no, no hay. Hacemos una pequeña escala, porque Doris tiene que ver a Lian, pero vean, mientras les pongo, tratan, nada más tranquilo de lo que se puede ver, el río está aquí, ahorita está como que hay corriente, pero rico. Entonces, no sé si vamos a ver gente ahorita acá, por ahí gente, este río siempre está en el verano, así hay un montón de gente porque se traen sus botes, y, 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 este, y, ¿cómo se dice? Y vienen a, pues, a pasar el día como tipo rafting. Yo no lo he hecho todavía, pero este año lo quiero hacer. Encontramos, ¿alcancen a ver? ¡Uh, los patitos con la mamá, miren! Están lindos. Acá hay otro. Bello. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Yo creo que aquí nos vamos a sentar un ratito. Lo que me encanta de este lugar, miren, ahí está la gente haciendo kayak. Vean esta belleza y solamente está, ah, ¿qué será? 10 minutos de mi casa. Está aquí en el centro, es el río, es lo que me fascina de esta ciudad, en Calgary. Dentro de ustedes conversan, yo juego, dice, oh my God. Ay, tan lindo, y él divertidísimo. Muy bien, hace calor, es agua y se seca. Sí, sí, sí. Una pequeña escala. Eso es lo que me encanta de aquí, que hay baños y entonces puedes seguir. Bueno, seguimos, continuemos. Ahora vamos de regreso. Oye, no sé cuál es el fail aquí. ¿Será que es acá? Yo no sé. Nos perdí. ¡Nos perdimos! Pero es que sabes qué, que ahí está el estacionamiento. Allá no creo que sea el trail. Pero es que no hay letreros. Voy a llegar hasta el final de volver. No, aquí debe de haber, ¿no? No, este debe de haber. El lío estacionado. Claro, porque él va sentado. Extreme. Sí, bueno, ¿cómo crees? ¿Por mí? No podemos encontrar el trail. Sí, vas de esa parte. Oh, my God. They stopped, ¿really? But you should practice in Spanish again. I'm too old for that. No, you're not. You know how old I am? No, it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Wow, that's amazing. That's amazing. I was like, oh, she's looking for butterflies. Oh, yeah. I got butterflies. I got butterflies from all over the world. Butterflies. Really? Let me see if I do even have a carn. So, you were adopted when you were little, but how long you've been here in Calgary for? Oh, since I was... He estado aquí por unos 23 años. Oh wow, eso es increíble. No, tengo mi teléfono. Entonces, tú vivas muy cerca. No, no, no. Bueno, puedo tomar tu teléfono. Hang on, hang on. Quizás hay uno hidden aquí. Quizás comenzar a practicar español con nosotros. ¿Qué es eso? ¿No sabes un poco? Hola. Adiós. Oh, estás en suerte. Look at that. Did you find it? Yay! Awesome. I have one of the biggest collections in Calgary. I do a lot of shows and a lot of stuff. I've been in magazines and that. I've been in magazines with all my insects. So where do you work? Or me? I'm a contractor. I do office furniture. The office is the desk you sit on. Yeah, yeah. And since I turned 50, I've been taking time off. You don't look like 50. You look way younger. I turned 51 this year. No. You know why? Because you take care of yourself. Exactly, yeah. I know we should do that. Yeah, that's fun. Both, I like it. So if you see a black man around the naked, I'm quick and... Yeah. Okay. Thank you. Bye. Have a good day. Share the pathway. Yeah. Okay. Please. Bye. 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 Tenemos que esperar No, pero ahí hay uno ¿Dónde? Pero no, creo que por ahí podemos pasar ¿O sí? Mientras esperábamos que el tren pasaba Me encontré esto Y está bien interesante Porque yo estaba aquí cuando pasó esto Cuando pasó la inundación Y sí es verdad Y aquí como ven al principio Dice que esto no se había visto En cientos de años Y sí, fue bastante devastador Eso es nuevo Y ya, así Entregas la bici El casco Todo lo que te prestan Y listo Súper barato me parece Yo que no tengo bici Entonces todo lo puedes rentar Incluso tienen agua también Si no trajiste todo agua o nada Pues súper bien Me encanta este lugar Y súper recomendable Para toda la gente Que obviamente no vive en Calgarí Me pueden venir a visitar Y ya saben lo que podemos hacer Bueno, ¿qué tal te la pasaste, Dori? Maravilloso Descubrimos muchas cosas ¿Verdad? Y conocimos gente Conocimos gente El clima está sensacional Ya está haciendo más calor Lian se quedó dormido Y bueno, muchas gracias Gracias, Dori, por acompañarnos Por nada Yo lo disfruté todo Bye Gracias por la invitación Bye Chau Lón Lón Ló